¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Yao y este es mi canal. ¡Bienvenidos! Hoy como pueden ver tenemos un video de reacción nuevo y estoy demasiado emocionada porque ya estaba esperando para que saliera otro tema por fin del nuevo álbum de Redimido, Trap Sonadores, que es el álbum que he estado siguiendo con mis video reacciones últimamente. Si no han visto los dos video reacciones anteriores que he hecho se los dejo aquí arriba para que vayan a chequearlo ya. Hace ya minutos acabo de ver la notificación de que salió el nuevo video y de una vez dije tengo que hacer esta video reacción ya. Así que aquí estoy, ya tengo todo preparado mi computadora aquí preparada, lista porque estoy muy emocionada. Esta canción se llama Por un Like y me da bastante curiosidad. Creo que se trata de likes de Instagram, de likes de YouTube, de likes de Facebook y todo lo que tiene con las redes sociales. Redimido es obviamente una persona que ha causado mucha polémica por las redes sociales porque él es directo, habla con la verdad y no le importa lo que diga la gente. Creo que esto se trata más o menos de eso, no tengo la menor idea. Ya vamos a ver de qué se trata así que vamos a comenzar con el video. Pero antes no te olvides de seguirme en mis redes sociales ya o de Lima, se los dejo aquí abajo para que vayan y me sigan. También darle like al video si te gusta, suscribirte si no te has suscrito a mi canal suscríbete ya. Y obviamente activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis próximos videos. Así que como ya está todo dicho, vamos a empezar con este video. Reacción ya. Me encantan los colores del video, ya lo tengo que decir. El lugar es como una fábrica abandonada o algo así. Me encanta. Me encantó esa frase que dijo Lizzie Parra que no la conocía y me encanta su look, todo lo que acabo de ver. Apenas aquí en los primeros segundos. Te aprueban con el pulgar, pero te señalan con el índice. Creo que esa es una frase increíble. Nunca la había escuchado en mi vida. Es así chicos, todo lo que hay en las redes sociales. Te aprueban, te aprueban, te aprueban, pero cuando es momento de señalarte y de juzgarte, te señalan. Eso, me encanta esa frase. Sigamos. Cierto, cierto. Me encanta. Me encanta cuando ya sale como detrás de una pantalla con puros likes. Increíble. No, 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 no. Cierto, 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 cierto. Un like o los likes o los views o lo que sea que esté en las redes sociales que ahora sea la moda o la fama no te hace ni peor ni mejor persona, no te hace más que nadie. Simplemente son likes. O sea, creo que es increíble. Pero lo mejor, lo mejor es que dice que el gozo de Dios y la felicidad y la paz y la aprobación que Dios te puede dar es mucho más importante que likes de personas que quizás muchas veces ni existen. Sí, se quema todo el que juega con fuego. Total, total. Aquí estamos alright. Relajados, tranquilos. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo sé que se siente bacanísimo ser popularísimo y que te digan que eres cool, pero sin pagar el precio altísimo de ser ridículísimo y contigo te hagas sentir full. Esa, eso es increíble, 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 Dios mío. Yo sé que se siente bacanísimo ser popularísimo y que te digan que eres cool, pero sin pagar el precio altísimo de ser ridiculísimo y que un dedo te haga sentir full. Wow. Yo admiro demasiado a este hombre, de verdad, o sea, increíble, increíble lo que acabas de decir. Muchas veces a la gente no le importa si hacen el ridículo, si se ven estúpidos, si hacen cosas que no tienen ningún valor, ningún sentido, ningún mensaje positivo, algo que sea provechoso. No le importa, simplemente lo hacen por likes y es... Eso es muy chingo que esté pasando eso hoy en día en nuestra sociedad y sobre todo en la juventud. Que estamos atravesando esta locura con las redes sociales, en verdad, Redimido, eso está increíble. Me encanta, increíble. Yes, yes. Me encanta, me encanta la canción. Esa luz de atrás está increíble. Eso está brutal, me encanta. Recuerda que hay dos tipos de personas, los que caen mal por hacer el bien y los que caen bien por hacer el mal. ¿Tú recibes acuerdo con perteneces? Sí, total. Ando con la patora. Yes, sí. Y desde Rara sí. Y este es su servidor. Increíble esa toma. Oh my God. Increíble este video. Increíble esta toma. Increíble la letra. Increíble el mensaje. Increíble la música. Increíble el look. Increíble el mensaje. Increíble todo. Oh Dios. Creo que el mensaje está bien claro y es que por un like no puedes morirte. Por un like no puedes dejar de ser tú. No puedes ser otra persona. No puedes cambiar. No puedes hacer el ridículo para sentirte bacanísimo. Ni para sentir que eres importante porque esa no es la realidad. Eso es lo que el mundo quiere hacerte pensar. Eso es lo que la gente quiere hacerte pensar. Pero no es la realidad. Mucha gente puede tener 10 mil millones de likes en la vida. Pero con un corazón vacío. Y no hay nada más importante que tener el like de Dios. Como lo dice Redimido. Para saber que estamos all right. O sea, quiero volverlo a ver. Ya lo voy a volver a ver. Y ya me la quiero aprender de pies a cabeza porque está increíble. Me encantó. Me encantó todo. Me encantó de verdad. La locación. La colorización del video. El look. La forma en cómo quisieron expresarlo bien. Sobraba como decimos aquí en Venezuela. Que como que yo sé de lo que estoy hablando. Y es así. Y es realmente cierto. Y como dice él. Tú ves y eres de los que hacen el bien y les cae mal a la gente. O los que hacen el mal y les cae bien a la gente. Simplemente para encajar. Yo por lo menos quiero hacer el bien. Y no me importa si caigo mal. Porque no hay nada que me llene más que poder ser luz. Y no oscuridad para la gente. Ni confusión. Ni porquería en la mente de la gente. Como mucha, mucha gente lo está haciendo. En la música. En videos. En las redes sociales. Obviamente. Así que realmente me encantó el video. Wow. Estoy demasiado feliz por hacer este video de reacción. Creo que es un mensaje que todos tenemos que tener bien claro. Chicos. Vivimos en un mundo que cada día. Cada día está más loco. Esa es la realidad. No hagan el ridículo por hacer un like. Por tener un like. Por tener la aprobación. Pero luego te señalan con el dedo. Sí. No haces lo que ellos quieren. Lo que la gente quiere. Sé tú mismo. Deja que Dios se muestre por medio de ti. Y sobre todas las cosas. Busca la aprobación de Dios primero. Para que te sientas lleno. Y no tengas que buscar aprobación de más nadie. Bueno, bueno chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Mucho este video. Reacción. Realmente. Estoy demasiado emocionada por hacer este tipo de videos. Que realmente tienen contenido. Y tienen algo real. Así que les dejo en la parte de abajo. El video nuevo de Redimido. Por un like. Para que también lo chequeen. Les envío. Muchos besos chicos. Gracias por verme. Gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Ustedes son los mejores. Espero que nos vemos entonces en un próximo video. Chao. Chao. Ok. Aquí estamos all right. Sabemos que somos hijos de un rey. Tengo identidad. No lo voy a perder. Solo porque me den un like. Ajá.